Música Hay un nombre, que es sobre todo nombre, que quiere y puede transformar tu vida El Señor es... Por eso le alabó a mi Señor Manos arriba, manos atrás, abre tu cuerpo como un lugar Gira tu cuerpo como un lugar, y va a empezar Manos arriba, manos atrás, abre tu cuerpo como un lugar Gira tu cuerpo como un lugar, y va a empezar En la gloria del Señor Manos arriba, manos atrás, abre tu cuerpo como un lugar, y va a empezar Gira tu cuerpo como un lugar, y va a empezar Manos arriba, manos atrás, abre tu cuerpo como un lugar, y va a seguir como un lugar Gira tu cuerpo como un lugar, y va a empezar E, S, U, S, Jesús Dios muy grande, y sí muy grande, por eso le alabó a mi Señor Mis sonidos son muy grandes, mis sonidos muy grandes, por eso le alabo a mi Señor. Manos, 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 soñar, abre tu cuerpo con un poco más, mira tu cuerpo con movimiento y vuelve a empezar. Manos, manos, soñar, abre tu cuerpo con un poco más, mira tu cuerpo con movimiento y vale la gloria al Señor. Van a 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 i a 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 Gracias por ver el video.